Tras la pérdida del compositor Armando Manzanero, el mundo del espectáculo vuelve a estar de luto. Ha fallecido la primera actriz mexicana, Josefina. Falleció la actriz Josefina Echanove, madre de María del Sol. Ella participó en al menos 19 telenovelas, 30 películas y fundó el Grupo de Danza Contemporánea de la Universidad de Guanajuato. La primera actriz, Josefina Echanove, perdió la vida ese martes 29 de diciembre a la edad de 92 años. A través de un comunicado se dio a conocer el fallecimiento de la actriz. Por medio del presente comunicado, confirmamos con profunda tristeza la trascendencia de la primera actriz y periodista mexicana. Ella participó en telenovelas como La Dueña, Rubí, Cuna de Lobos, Cañaveral de Pasiones, Mañanas para Siempre, Atrévete a Soñar y Corazón Salvaje, el cual fue su última aparición en un melodrama, de un total de 19 participaciones. Además participó en más de 30 películas, entre las que están Santitos, Cabeza de Vaca, Esas ruinas que ves, Balum Canan, entre otras. Echanove nació en Nueva York el 21 de julio de 1928, aunque su familia se trasladó a Guanajuato, ciudad en donde creció, y tiempo después fundó el Grupo de Danza Contemporánea de la Universidad de Guanajuato e hizo sus primeros trabajos como actriz. A todos nuestros amigos de los medios de comunicación, agradecemos sus muestras de cariño, el respeto, espacio para la familia y amigos cercanos en esos momentos tan difíciles. Nos daremos un tiempo para recuperarnos de esa gran pérdida, esperando pronto retomar nuestras actividades públicas, agradeciendo siempre a Dios por sus oraciones. Y por la vida de la primera actriz, Josefina Echanove, como se indica en el documento. Josefina fue madre de la cantante María del Sol, el actor Alonso Echanove y la periodista Peggy Echanove. En su cuenta de Twitter, María del Sol escribió, Hoy doña Josefina Echanove, la reina madre descansa. Entre las personalidades que lamentaron el fallecimiento de la primera actriz y dedicaron un mensaje, fueron Mauricio Martínez, Luis Gatica, Aida Cuevas, Vanessa Bauche. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas destacó sus 50 apariciones en cine y televisión, además de su nominación a Mejor Actriz de Cuadro en dos ocasiones. En 1991 por su actuación en Por tu Maldito Amor y en 1993 por Serpiente y Escaleras. En tanto, en la cuenta de Televisa Espectáculos, se destacó su trabajo al lado de figuras como Jen Fonda, Emilio Fernández y Anthony Quinn. En la cuenta de Twitter del Sistema de Teatro de la Ciudad de México, destacó su participación en diversas puestas en escena bajo la dirección de Enrique Ruedas, como fue el caso de Entre Meses Cervatinos. La actriz Alejandra Ábalos escribió en redes sociales, Lamento el fallecimiento de doña Josefina Echanove, una gran actriz y madre de mi amiga María del Sol, el actor Alonso Echanove y la periodista Peggy Echanove. Descansa en paz. Expresamos nuestras condolencias por la actriz bailarina y una persona muy querida en Guanajuato. Compartió la cuenta del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato.